Hola, soy Sevis Montes, jugador profesional y profesor de la Academia del Parador de Málaga Golf. Voy a explicaros un ejercicio de approach con el cual vais a mejorar vuestro ángulo de ataque a la bola. Recordad que el approach es el palo, uno de los palos que más cerca estamos de la bola. Y el swing lo debemos realizar en un ángulo de ataque un poquito más vertical al resto de los palos. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es intentar que la varilla nos sirva como referencia del ángulo de ataque hacia la bola. Para ello la vamos a colocar paralela a la línea de nuestros pies y lo que vamos a intentar es no golpear la varilla, porque si no el swing lo estaríamos haciendo demasiado hacia adentro. Recordad que con un approach cortito estamos cerca de la bola y el swing sería más vertical. Vamos a intentar hacerlo a ver cómo sale. Puntito de la bola, swing vertical. Si queréis perfeccionar vuestro juego podéis encontrarnos en www.clasesdegolfesmálaga.com